Muy buenos días, amiguitos, amiguitas, ¿cómo están? Vengo a saludarles con esta hermosa flor. Y también vengo a desearles un bendecido domingo. Hoy es domingo por la mañana. Les estoy mostrando para arriba el cielo. Miren cómo está el cielo. Bien azul. No sé si le alcanzan a ver la luna, estaba por ahí. No se le alcanza a ver la luna. Bueno. Y también a mostrarles lo que les dije que hice. Miren por aquí. Miren. Este como estante estuvo aquí en la pared. Ahorita estoy arriba en la terraza, ¿no? Estuvo aquí en la pared. Y al lado de donde tengo, según yo, las plantitas de colección. Ya. De ese pasito les muestro mis plantitas. Ya miren, por acá les puse a mis miniaturas. Miren, este estante está lleno de bebés. De plantitas que ya están creciendo. Igual aquí están llenas de reproducciones. Miren, 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 las que no sé si les hice el video trasplantando, parece que no. Estas son las que hice reproducir por hojita. Miren la Loveli Rose. Y aquí está mi macetita, miren. Está con la otonaca pensis. Bueno, así les voy a hacer un recorrido. Miren esta plantita que no sé, parece que les dije. Parece que se llama la Zed Oliver. Miren, ya está en flor. No abre bien las flores, pero tiene unas flores hermosas. Y un solo ramillete, miren. Es peludita, 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 bien bonita. Por ahí mis daeóni. Por aquí están otras hermosas. Bueno, y por aquí en esta parte donde tenía. Mis plantas de color rosado. Están mis cactus. Les puse aquí. Miren, ahí está un CD. Me dijeron que les cuelguen unos CDs aquí. Unas amiguitas. Por aquí ya se ha caído. Por allá tengo otro. Para que los pájaros se asusten con el brillo del CD. Y dejen de picotear mis plantas. Pero podrán creer que ni eso hizo... Me hicieron valer. Ya les muestro por cómo, por qué les digo que no me hicieron valer. Miren mi madiva como está de grande. Ya necesita cambio de maceta. Por ahí una gaboide es igual que necesita ya cambio de maceta. Bueno, y por aquí hay más plantitas. Y lo que les vine es a mostrar mi estante. Miren. Aquí ya puedo poner de los dos lados. Plantitas. Ahí están mis Raibo. Ay, no. A mí, mis Afterglow. Y las plantitas de donde están los cactus están aquí. En el último. Como ya les dije, soy tan gigante. Que tengo que hacer a mi tamaño el estante. Así que aquí las veo. Las veo bien. Esta plantita que está con flor. Estaba en este lado de aquí donde están los cactus. Entonces ahora ya están aquí. Ahí están mis plantitas de color rosita. Aquí está mi begonia que trasplanteé con ustedes. Aquí está mi. ¿Qué les digo? Mi arreglo de cactus y suculentas. Miren por aquí le puse. A mi maceta que hicimos. Mis macetas que hicimos en el video pasado. En el video anterior digo. Miren el color que toma en el sol la plantita. Y miren la plantita. Esta estaba casi a semi sombra. Miren como es el color. Como les dije, verde. Ya vean. A pesar que ya le cogió un poco el sol. Está verde. Ahí les decía pues que nada de los cidís. Me hicieron valer los pájaros. Así que estaban terminando con mi. Mendozae. Pues le puse bien acá. Porque estaba allá. Estaba el Mendozae. Estaba allá. A pesar de eso. Vienen y les encuentro. Aquí sentados. Tres o dos pájaros. Y creo que conversan de la política. Aquí sentados encima de mi planta. Podrán creer. O sea me imagino. Pero miren. Por aquí sigue picada. Las hojitas. Vean. Y terminaron con mis plantas. Con las. Digamos con mis. Extensiones que había. Extensiones que había. De estas. Así como estas. Habían por acá. Entonces. Me terminaron. Con mis pajaritos. Miren. Por aquí está roto. Este estaba largo. Le puse en esta maceta. Para que. Cuelgue. Pero estos bandidos. Vean. Por aquí igual está roto. Entonces. Esos mis amiguitos. En antitos. Les comento. Que ha estado un lobo. Bandido. Por ahí abajo. Y mi nieto. Le alcanza a ver. Miren. De ahí. El perro. Les siguió. No les pude hacer una toma. Del animalito. Él lo que anda buscando. Es gallinas. Para comerse. O pavos sueltos. Miren. Como está. Que hermosa. De Renbenchi. Echeveria de Renbenchi. Esta me encanta. Miren. Aquí está otra. Pero que no me florece todavía. Esta se está recuperando del hongo. Así que está hermosa. Y por aquí. Tengo la. La maceta. Que igual hicimos. Miren amiguitos. Bueno. Me estoy pasando. Con el tiempo. Por ahí les hago ver. Mis aeonium. Que igual. Tengo que cambiar. Mis aeonium. A una maceta. Más grande. Miren como está. Y no les he mostrado. Los aeonium. Del. Arborio. Que ya me está. Haciendo raíces. Y ya se están abriendo. Entonces. Así es como quedó mi estante. Aquí. Una cama se me dañó. Le dije a mi hijo. Que me dé subiendo. Estos palitos. Porque aquí. Como les digo. Voy a hacer un. Aquí en esta pared. Voy a hacer un proyecto de. Poner las. Macetas. Que voy a hacer. Con las botellas. De gaseosa. Entonces. Ellos. Están esperando eso. En cuanto tenga tiempo. Mi hijo. Ya. Voy a hacerles. Voy a empezar a hacer. Pues. Ya amiguitos. Y todavía. Tengo por aquí. Regadas. Mis plantitas. Que. Que. Voy a. Seguir uniendo. Especies. Miren. El cielo está. Un poquito nublado. Para allá. Para acá. Está bien. Limpio. 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 Entonces. Así pasa aquí. Los maíces. No sé. Si alcancen a ver. Están. Muy. Tristes. Los maíces. Miren. Ya les hice. Un acercamiento. Y por acá. Les hago. Ver mi jardín. De abajo. Que hoy día. Me madrugué. A regar. Por allá. Está el otro jardín. Igual me madrugué. Miren. Como se ven. Los tomates. Pasaba. Un carro. Espero puedan apreciar. Bien. Lo que hay en el jardín. Miren las flores de las dahlias. Como están. Les comento amiguitos. Me fue imposible. Recuperar. Mi plantita de aretes. Tampoco pegaron las. Las plantitas que les puse ahí. Como le ven. Está seco. Y por acá. Miren esas flores. Miren la orquídea silvestre. Cómo florece. Miren. Y mi perro ahí debajo. Vean. Él se echa donde quiera. En mi jardín está hecho. Camas por aquí. Camas por allá. Y tiene la cama. Dónde echarse. Su cama. Vean mi viejito. Cómo está. Cómo les dije. El 3 de. De marzo. Cumple 14 años. Mi perrito. Él le sigue. Le persigue al. Lobo. Él se fue de aquí para abajo. Se fue. Corriendo. Y aquí miren. Ese árbol de. Aretes. Bueno amiguitos. Amiguitas. Eso ha sido todo. Por el video de hoy. Espero que sea. De su agrado. Mi pequeño recorrido. Mi pequeño tour. De una parte. Me pasé a otra. Les pido mil disculpas. Y hablo. Y hablo. Y hablo. Amiguitos. Amiguitos. Me despido. Esta. Vista. Hermosa. De las flores. De un. Aloe. Dios me los bendiga. Y será hasta subirles un videíto más. Un abrazo inmenso para cada uno de ustedes. Y un agradecimiento tan grande. Amiguitos. 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 Amiguitos.